En materia de convivencia y seguridad ciudadana y los resultados operativos que como institución podemos dar a conocer a la comunidad que hace parte del Centro de Policía Nº 1, quiero indicar que en el transcurso de la semana tuvimos un total de 11 capturas por todos los delitos. Se tuvo un total de 4 armas incautadas, 4 armas de fuego ilegales incautadas y de igual manera un total de 10.036 gramos de marihuana que de una u otra manera permite mitigar el hecho de que los delincuentes y personas que están actuando al margen de la ley pues sigan afectando la tranquilidad de los siete municipios que hacen parte del Distrito de Policía Buga y en especial el municipio que es base distrito que es Buga. Desde el Distrito 1 de la Policía en Buga dieron a conocer sobre la captura de una persona responsable de un caso de homicidio. Con ocasión de ese hecho desafortunado, teniendo en cuenta las circunstancias de los hechos, se logró la captura de una persona, de un joven con dos armas traumáticas que estaban en el interior del vehículo, razón por la cual se vio en la necesidad de hacer la captura con el fin de esclarecer, confirmar o desmirtuar cuál era el actuar de esta persona. Ya es materia de investigación, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con los fiscales de vida, están adelantando todas las actuaciones judiciales pertinentes con el fin de verificar si se puede vincular o no a esta persona en este hecho, teniendo en cuenta la confusión de los mismos donde desafortunadamente pierde la vida un joven que tan solo mencionamos.